Hola a todos y todas. Bienvenidos a este video donde les voy a enseñar como crear una cuenta de Google fácil y rápido. Y esto es en el año 2018. Comencemos con el video. Lo primero que debemos hacer es entrar a configuración o ajustes, dependiendo como aparezca en su Android o Tablet. Buscamos la opción que dice cuentas. La seleccionamos. Seleccionamos agregar cuenta. Google. Esperamos a que cargue. Para hacer esto deben tener internet, ya sea vía wifi, red móvil o datos. Seleccionamos crear cuenta. Ingresamos nuestro nombre y apellido. Seleccionamos siguiente. Ingresamos nuestra fecha de nacimiento. Les recomiendo que en el año pongan un año mayor de 18 años. Ponemos nuestro género, si somos hombre o mujer. En mi caso voy a poner hombre. Y escribimos nuestro nombre de usuario. Creamos la contraseña. Le recomiendo que pongan la primera letra en mayúscula y también escriban números. Seleccionamos siguiente. Seleccionamos siguiente. Seleccionamos siguiente. Si queremos, agregamos el número de teléfono. Yo no lo voy a hacer ahora. Le voy a dar a omitir. Le damos a aceptar. Acepto. Y ya se creó nuestra cuenta de Google. Les recomiendo que se suscriban a mi canal. Le den me gusta a este video. Y también busquen a un canal de YouTube que se llama Pro Expert. Y vean sus videos, por favor. Adiós. Un placer poder ayudarles.